¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien muchachos. Reacción nueva, reacción de paracaidistas españoles, otra unidad insignia, creada del ejército del aire español. Ya me lo recomendaron, yo se los traigo acá muchachos, ya saben, suscríbanse al canal, ya vamos a llegar a los 200 mil suscriptores, y así que arranquemos de una vez comandos. Bueno señores, arrancamos de una vez, ya saben, videíto del canal Soldier Spine, muy buenos videos, ahí en la descripción del video les dejo el link al canal y el link al video principal muchachos, así que bueno, vamos a arrancar de una vez. Bien, como la mayoría ya sabréis, si obtenéis la nota suficiente para formar parte de Leada, y tras finalizar el periodo de formación previo a la unidad, cuando lleguéis a Zaragoza tendréis que superar un plan de adaptación a la unidad de 3 meses. Ya os voy avisando de que es un plan duro. Obviamente no es un curso de operaciones especiales, pero aún así siempre hay gente que termina causando baja, sobre todo en la primera fase del plan de instrucción, que son dos semanas en las que estaréis completamente incomunicados con el exterior. Sin móvil obviamente, y en el que montaréis un pequeño campamento, en el que realizaréis vigilancias perimetrales, guardias nocturnas, diferentes tipos de ejercicios, clases teóricas, deporte, etc. Es una fase en la que jugarán bastante con vosotros psicológicamente hablando. Oiga muchachos, ¿sabe qué me causa mucha curiosidad del ejército español? Que he visto en muchos videos que cuando usted llega a una nueva unidad, hay una fase de entrenamiento para la adaptación a esa unidad. Ojo, es muy particular porque aquí en Colombia nosotros no lo tenemos. Nosotros nos pueden destinar en cualquier parte de Colombia y usted llega al batallón o a la unidad y ya usted llega y usted comienza a trabajar. A usted ya no le hacen reentrenamientos ni cursos de nada. Usted llega y trabaja. Mejor dicho, uno sale con lo que aprendió en la escuela o con lo que ha aprendido de las unidades anteriores. Del resto a uno no le hacen reentrenamiento de absolutamente nada, muchachos. Y eso me parece muy, muy importantísimo. Ojalá se diera aquí en Colombia porque muchas veces, por decirlo, uno viene de la selva y resulta una unidad en la Guajira que es desierto, ¿no? Ahí es diferente el tema, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos pasa por aquí en Colombia, muchachos. Pero muy bacano eso que hacen en España. Aprovechando que seréis más vulnerables por la falta de sueño, el cansancio, el frío si os toca en la fase de invierno, por lo que intentarán ver quién tiene la cabeza lo suficientemente bien amueblada para continuar. Finalizada la fase de aislamiento, os trasladaréis a Jaca para realizar la fase de montaña. Y es aquí donde los que tenían dudas terminan de decidirse y causan baja, pues continúa el puteo sumado a largas pateadas cargados hasta los topes con mochila, fusil y demás equipo, además de realizar diferentes ejercicios de topografía y orientación. Esta fase tiene una dificultad añadida debido al frío que pasaréis, que incrementarán despertándoos por las noches para mojaros un poquito y llevaros al límite. Superada esta fase, nadie suele abandonar, pues lo más duro habrá pasado. Los mejores días, sin duda, son los días de tiro, en los que os hartaréis a disparar con cosas que ni oleréis en la tesla como visores nocturnos, etc. La verdad es que me ha sorprendido bastante la cantidad de munición de la que dispondréis, teniendo en cuenta lo poco que se dispara en otras unidades. Pero es normal, no vais a una unidad cualquiera y tenéis que tenerlo muy claro. Después realizaréis una fase de supervivencia de aproximadamente una semana, en la que cada noche deberéis trasladaros del punto A al punto B sin ser detectados por vuestros instructores que os perseguirán con visores nocturnos y térmicos. Si superéis con éxito esta fase, conseguiréis la capacidad SERE Bravo. Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape. SERE Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape. Esa fase la adquirimos nosotros en el curso de Lancero. Esta fase es fuerte, una fase bastante fuerte. Más os vale que no os pillen porque si lo hacen terminaréis muy mojados. Y con lo opuesto, nada de ropa térmica ni historias. Como mucho un saco de dormir por cada cuatro personas. Así que prestad atención y dadlo todo. Durante esta fase, dormir más de tres horas es todo un privilegio. Pues por el día estaréis haciendo más marchas topográficas, rappel, os enseñarán lo básico para hacer fuego y cazar, pasaréis hambre y sed, pues os quitarán todo y tendréis que sobrevivir con la comida y el agua justa, lo que viene siendo supervivencia, vamos. Después de todo esto, estaréis un par de semanitas más realizando diversos ejercicios con su correspondiente puteo, por supuesto. Y para finalizar, tendréis la fase de evaluación, que también podría decirse que es la fase agua. Esta fase la realizaréis en Murcia y os la pasaréis mojados las 24 horas. Realizaréis diversos ejercicios en agua para aprender a adaptaros y moveros en ella. Eso es un curso de fuerzas especiales. El hombre al inicio del video nos dice, no, no es un curso de fuerzas especiales, pero hermano, eso básicamente es un curso de fuerzas especiales. Eso se vive, ¿no? En un curso de fuerzas especiales. Imagínense eso, o sea, usted se mete ese curso, o sea, ese entrenamiento, no jodas, güey. Duro. A todo esto se suman los constantes ataques simulados que tendréis donde los instructores observarán cómo reaccionáis y si habéis aprendido algo durante el plan de instrucción. Añadir la dureza de pasar tres meses sin ver a tus seres queridos. Tres meses. Pocos momentos libres que puedas tener durante el plan de instrucción. No puedes estar a más de una hora de la base, pues en cualquier momento pueden llamarte y activarte para lo que sea. Por lo que si estar en Zaragoza ya sería jodido y se fuera sería imposible. Resumiendo, es un plan jodido que solo pasarán aquellos que estén motivados y que realmente quieran formar parte de esta unidad. Si tenéis dudas, probablemente no lo superéis. Esto es algo que me encanta y que debería de hacerse en todas las unidades, para que solo entrara quien realmente desee formar parte de las fuerzas armadas. Pero esto es otro tema. En cuanto al tema de los saltos paracaidistas, pues Eleada es una unidad paracaidista. La verdad que creo que está bastante mejor planteado que por ejemplo en la Bripac, donde no se realizan muchos saltos, pero todos son saltos de combate, es decir, con armamento y equipo. En Eleada saltaréis bastante más. Fácilmente realizaréis entre 20 y 25 saltos anuales. Muchos saltos. Pues, a los que usted vive en Colombia son demasiado. 25 saltos. Hartos. En un año. Muchos saltos, ¿no? Pero todos son deportivos. A ver, lo que dice él es verdad. A ver, es verdad. O sea, ¿cómo les explico, muchachos? Bueno, es que la Bripac es una unidad de combate. ¿Sí? Una unidad de combate. Y lógicamente ellos no van a saltar en pantalonete y en tenis, como decimos por acá, ¿no? Entonces tienen que saltar con su equipamiento y su armamento todo el tiempo, porque eso va a ser así, ¿no? A diferencia de esta unidad, que es una unidad mucho más pequeña, es una unidad que, en mi experiencia aquí en Colombia, las unidades de fuerzas especiales van mucho más ligeras que una unidad regular, ¿sí? Porque ellos hacen operaciones muy cortas, no de meses, sino de días. Entonces, lógicamente, pues van menos pesados. Muchos de ellos serán saltos deportivos, es decir, sin equipo. Esto es mucho más cómodo y la hostia que pegas contra el suelo cambia bastante. Por lo que si te mola saltar, me parece una unidad ideal. Si eres u oficial u oficial, podrás conseguir fácilmente el curso para realizar saltos en manual. Si eres tropa, ten en cuenta que deberás estar unos cuatro años como mínimo en la unidad para poder sacártelo. Pero si estás a gusto y tienes pensado permanecer en ella, sería como un salto libre, ¿no? Y usted mismo hace apertura de super caídas. Podrás conseguirlo. Y una vez obtenido, podrás olvidarte de saltar en automático si no quieres. En cuanto al trabajo que realizaréis en el día a día, normalmente se respeta la especialidad con la que entréis. Si entráis de PFA, casi con total seguridad acabaréis en una escuadrilla FP o Force Protection. Si entras de Administración, pues a trabajar de Administrativo. Si eres de Automóviles, pues a Automóviles. Si entras de AMI, te dedicarás al montaje de toda la infraestructura necesaria para realizar cualquier tipo de ejercicio. Si entras de OPA, trabajarás con todo el tema de las cargas de las aeronaves, etc. Aunque es cierto que en un momento dado cualquiera puede ser agregado a una escuadrilla FP, pues al final todo el personal de LEADA ha sido instruido para ello. Podemos decir que la escuadrilla Force Protection es la más interesante y operativa, pues en ella podréis trabajar con temas en EBQ, todo lo relacionado con ataques nucleares, biológicos y químicos, en sección de seguridad para encargaros de todo relacionado con la protección de aeronaves o trabajos de policía aérea en las bases y destacamentos. Podréis trabajar con perros en la sección cinológica, tenéis la sección de sistemas de seguridad para trabajar con drones, UAS, etc. En cuanto al tema de maniobras, me ha sorprendido que al contrario que en tierra, no es algo muy habitual. Y los que salen, sobre todo, son los de la escuadrilla de Force Protection, junto con personal de automóviles y algunos miembros de telecomunicaciones. Además, no son las típicas maniobras de tierra en las que te pidas 10 días por ahí a pelarla de frío, ponseando y tal. Aquí está todo más organizado y es mucho más cómodo, por lo que para el tema de poder estudiar es un puntazo a favor de esta unidad. En cuanto al armamento, que ya sabéis que siempre me gusta mencionar... Otra cosa también muy particular del arte español del tema de las maniobras, ¿no? Bueno, la gente que en esta operativa hace muchas maniobras, ¿no? Va a campo, hace entrenamiento. Aquí en Colombia, pues no se ve tanto eso, muchachos. Les soy sincero. Las unidades que no están comprometidas directamente en combate, no se hacen maniobras. Usted puede durar sus dos años ahí relajado, rascándose las huevas que nunca lo van a mandar para el monte, a cerrar absolutamente ni mierda. Es que ni un polígono hace uno. No sé ahorita cómo estará la cuestión, pero en mi época era así. Usted, cuando estaba en unidades de combate, estaba en el monte. Y cuando salía unidades de patio, que llamábamos aquí, estaba ahí relajado, hermano. Nunca se hacía en maniobras, ni reentrenamientos, ni nada de esa huevonada. Me ha parecido increíble el armamento del que dispone esta unidad y la facilidad para tener el fusil a tu gusto, cambiando miras, guardamanos, etc. Y de verdad, cuando he visto esto, y con todos mis respetos a la Bripac, lo primero que he pensado es que en su día me equivoqué completamente al elegir unidad. Pero bueno, ahora por lo menos puedo echaros una mano a decidir lo que es mejor para vosotros. Obviamente tendréis el HK-G36E, que usa todo militar. Aunque aquí se usa básicamente para desfiles, pues el que se usa para ejercicios es el HK-G36KV. También podréis gozar de las P90, las Minimi, la Browning C90, Kurasi, el Barret, Morteros, en fin. De todo. Por lo que en cuanto al armamento y equipo, os lo pasaréis como verdaderos niños pequeños. En cuanto al trato con los superiores, es cierto que al ser una unidad operativa es más estricto. Podríamos decir que más parecido a tierra, donde el trato de usted y presentarse a un mando o incluso a un compañero más antiguo, cuando aún no lo conoces, es algo sagrado que debe respetarse. Con el tiempo, y dependiendo del mando, podrás tener un trato más relajado siempre y cuando él te lo permita. Pero cuando haya algún otro superior o personal de otras unidades delante, siempre deberéis guardar las formas. Los mandos, siempre y cuando cumpláis con vuestro trabajo, no os pondrán trabas a que podáis estudiar días en los que no haya trabajo o solicitéis diferentes cursos. Eso sí, cuando tengas que dejarte los huevos trabajando, más te vale hacerlo o te putearán. Al contrario que en otras unidades del Ejército del Aire, aquí la desidia no está permitida. Enlazando un poco con todo esto, podemos decir que en general no es una unidad ni buena ni mala a la hora de sacar tiempo para estudiar, pues dependerá en gran medida de la sección en la que estéis y de la época del año, pues siempre hay meses de más carga de trabajo. Pero por lo menos, en cuanto a los mandos, si sois unas personas trabajadoras, no os pondrán ninguna pega para que saquéis un ratito para poder estudiar. En cuanto al tema de salir de misión, he vuelto a enamorarme de esta unidad. Se sale y mucho. En cuanto entréis, al año o año y poco, estaréis saliendo de misión. Encima, la mayoría de misiones son de tres meses, el tiempo ideal, para mi gusto, para no pegarte medio año fuera de tu casa y cobrar dinerito durante unos meses. Las listas van rotando muy rápidamente, por lo que cada año o año y pico volveréis a iros de misión si lo deseas. En fin, una gozada. Y es que Leada está en Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania, Mali, en fin, que se sale y mucho. Y por último, mi valoración personal. Si quieres aprender de verdad, salir de misión, sentirte operativo sin gilipolleces, te gusta la adrenalina y saltar en paracaídas, olvídate de la bripa y no te lo pienses. Esta unidad es la tuya sin duda. Yo de verdad que cuando la he conocido a fondo me he sentido triste por no haberme informado en su día y haber dejado pasar esta oportunidad. Así que personalmente es una unidad que os recomiendo a todos aquellos que de verdad queréis ser militares y sentiros militares. Así que nada, soy 10. Espero haber podido aportar mi granito de arena para que decidáis mejor vuestro futuro. Recordad que aún estáis a tiempo de apuntaros a mi academia. Bueno señores, video muy muy explicativo. Excelente unidad española, ¿no? Una unidad de la Fuerza Aérea bastante operativa, ¿no? Aquí en Colombia nuestra unidad de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea no es operativa para absolutamente nada. Y hablo en el sentido de que ellos no salen a pelear con el enemigo, no salen a buscar la guerrilla, nada de esas cosas. Ellos están específicamente por si se requieren su momento, ¿no? Pero operativos, operativos al 100% con una unidad de Fuerzas Especiales de Ejército no, no, no es chiste, no la hay. Claro que ellos hacen también su entrenamiento y todas sus vainas. Para que la gente de Colombia después no se vaya a sentir que, ay, que ese man por qué hice eso. Bueno señores, agradecerles nuevamente la recomendación. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse. Compartan el videíto, dejen el like y nos estamos viendo y nos vemos en el próximo muchachos. Chao.